Baby que me hiciste, como un regalo me envolviste Te sigo pensando, odiando La noche que te secuestré y yo mismo te solté Dime dónde te escondes, he viajado a París y a Londres He preguntado por tu nombre y me ignoran, no me responden Pensarán que estoy loco por ti, todos por ahí ¿Qué pasa? Que ya no quieres saber de mí Te llamo a todas horas y siempre me ignoran Ya sé que murió lo de nosotros Te vaya cabrón, aunque estoy entrando en contradicción Porque sé que yo mismo me estoy mintiendo La realidad es que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Y te vaya cabrón, aunque estoy entrando en contradicción Porque sé que yo mismo me estoy mintiendo La realidad es que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Te amo y te odio, es algo increíble Nosotros estar juntos yo siento que es imposible Tengo mucho rencor acumulado por dentro Pero tengo mucho amor para darte en cualquier momento Te bloqueo y te sigo, te recuerdo y te olvido Sentimiento mezclado y un amor que está perdido Lo que yo he recibido ha venido muy seguido Me toca olvidarte Te vaya cabrón, aunque estoy entrando en contradicción Porque sé que yo mismo me estoy mintiendo La realidad es que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Y te vaya cabrón, aunque estoy entrando en contradicción Porque sé que yo mismo me estoy mintiendo La realidad es que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Cuando fallar esté de moda, quedas con tanta fama Practica la entrevista, viene en cámaras de un pana Tengo un juego que nos dará paz Tú te escondes y yo no te busco más, yeah Nadie se ha muerto de amor, ¿para qué arriesgarse? Saber nadar no es que no puedas ahogarte No, no, que lo dice que cerró y después llamó Dime dónde te escondes He viajado a París y a Londres He preguntado por tu nombre Y me ignora, no me responde Pensarán que estoy loco por ti Todos por ahí ¿Qué pasa? Que ya no quieres saber de mí Te llamo a todas horas y siempre me ignora Ya sé que murió lo de nosotros Que te vaya cabrón, aunque estoy entrando en contradicción Porque sé que yo misma me estoy mintiendo La realidad es que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Que te vaya cabrón, aunque estoy entrando en contradicción Porque sé que yo misma me estoy mintiendo La realidad es que te deseo lo peor, lo peor, lo peor Ay, yo chiquile, mame Ay, yo chiquile, baby Sech, dime la flow, wow, wow Simón dice, el tío VK Rich Music, Ice Él no dice el que se ríe después llamó Yeah